Veremos, Jacuzzi o Leguizamón, vale Leguizamón, vale Leguizamón, golazo, goool, golazo de Arsenal. Era la hora señalada, era el momento justo y estaba él, estaba Leguizamón, gran pateador de tiro libre para que esté arriba el equipo de Garnero. Grita Arsenal en el norte, grita Arsenal en Jujuy, Leguizamón, golazo de tiro libre a los 20 de esta segunda parte. Cuando hay esta precisión es imposible para el arquero Leguizamón, uno de los mejores pateadores del fútbol argentino, marca el primero.